o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para cuando tu teléfono no gira la pantalla o no rota la pantalla ok a ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de éstas te va a funcionar pero primero vamos a comprobar lo siguiente vamos a ir a menú y luego vamos a ajustes o configuración dentro de ajuste y configuración vamos a darle donde dice pantalla bueno de allí le va a dar a donde dice al girar el dispositivo lo vas a seleccionar y vas a seleccionar la opción que dice girar el contenido de la pantalla entonces esta opción debe estar así como te lo he explicado en este momento ok hay otros teléfonos celulares donde tú debes entrar al menú configuración luego pantalla y en vez de salir leja como a mí me aparece pues ustedes le van a dar donde dice configuración de animación ok entonces cuando le den configuración de animación le van a dar donde dice animación y luego seleccionamos todas las animaciones ok entonces ahí está para cualquier versión de android la segunda posible solución yo en este teléfono no tengo esta opción pero les voy a explicar más o menos cómo deben hacer bajar la camino luego van a ajustes van a la pantalla pero en mi versión de android no aparece entonces a ustedes les va a aparecer una opción que dice calibración del sensor que ok cuando haya este dado allí donde dice calibración del sensor g presten mucha atención lo van a colocar el teléfono en una especie de plana cuando ya hayan pulsado esa opción vuelvo y repito calibración del sensor g lo van a colocar en una mesa que se encuentre derecha nivelada ok entonces cuando lo hayan hecho le van a dar a la opción que dice calibrar ok entonces este cuando se haya calibrado el teléfono le van a aceptar y luego les va a aparecer una opción que dice calibración finalizada ok esa es la segunda posible solución la tercera posible solución es que puede ser que la funda del teléfono donde si la funda del teléfono no esté permitiendo que el teléfono tenga la roca porque algunas de ellas poseen unos imanes los cuales no dejan que rote el teléfono aunque no cumpla la función pues entonces si es la funda la que no te está dejando que rote la pantalla pues te recomiendo que le saque los imanes ya que algunas de ellas tienen unos imanes o si no va a tener de fuda otra solución es que vayamos a menú ajuste luego vamos a darle donde dice aplicaciones entonces lo que van a hacer es lo siguiente van a seleccionar cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas nuestro teléfono y le vamos a le dar en almacenamiento a cada una de las aplicaciones y le vamos a dar en borrar caché muchas veces el teléfono está full de la memoria entonces sobrecarga la memoria y se pone lento al teléfono cuando hayas hecho eso de borrar caché a cada aplicación vas a reiniciar el teléfono ok reinicia el teléfono lo dejan unos cinco minutos para que carguen nuevamente las aplicaciones y listo intenta para ver si el problema se soluciona si no se llega a funcionar a solucionar de esta manera pues lamentándolo mucho vas a tener que hacer lo siguiente bajarle en menú ajustes luego vas a donde dice copia de seguridad y restauración lo bajales a seleccionar y le bajaron dice restablecer datos de fábrica de allí te va a pedir la contraseña de tu tel le vas a dar aquí en restablecer teléfono perdón entonces te va a perder te va a aparecer un aviso de que coloques tu contraseña de tu teléfono si es que la tiene y borraría todos los datos del teléfono todas las fotos imágenes que están guardadas en la memoria del teléfono pero lo que está en las memorias micro sd no se va a borrar o los contactos que están guardados y no se van a borrar así que muy atentos con esta solución que les estoy dando bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones son cuatro así que muy atentos a lo que vayan a hacer les deseo la suerte del mundo para que solucionen este error y no tengan que llevar el teléfono a un técnico ok compártelo con tus amigasales para que me apoyes de esa manera y seguir haciendo vídeos así como este así que me de ustedes hasta luego